¡Qué calor! Ya te dije que en batalla nunca usaré mi lado izquierdo ¿Lo usó? Lo hiciste usar su lado izquierdo Ven Midoriya, ¿quieres salvar al joven todo lo que? Si quieres ganar Maldición Ayudar a tu enemigo ¿A qué demonios estás jugando? Yo también Quiero ser un héroe ¡Yoto! Finalmente te has aceptado, ¿eh? Es más que perfecto Ahora todo comienza para ti Con mi sangre te superarás ¡Cumple mi deseo! Endeavor de repente apoya a Todoroki Un padre adulador Increíble ¿Por qué estás sonriendo con tus heridas de esta forma? ¡Estás loco! No me culpes por lo que pase ¡Mick Knight! Si siguen así será malo Entendido Trata de acercarte y... ¡Dale con todo lo que tienes! ¡Atácame con todo tu poder! ¡Me doy a ella! ¡Gracias! ¡Gracias! No pude ver nada ¿Pero qué demonios? ¿Qué pasó? ¡ kids? No pude ver nada ¡Gracias! No pude ver nada ¡Gracias!